¡Hola amigos de MDQ Team! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Pegué un grito y toda la fauna que hay alrededor se asustó. Miren lo que es esto, no hay nadie, nadie, nadie por ningún lado. Se viene una tormenta, está pronosticado lluvia. Igual nosotros nos vinimos a pasar el día en la laguna. Vamos a tirar en ese claro hacia allá. Estamos del lado, enfrente de la otra vez, estábamos por allá, enfrente de la otra cosa. No sé cuánto tiempo nos va a dejar. Se escuchan unos truenos, tremendo. Cosa que me sorprendió de la laguna, negativísimamente. Es el abandono que hay, tremendo. No pasa una máquina cortando el pasto por acá como antes, hace meses y meses y meses. Entonces, recontra alto, recontra descuidado. Y crítica a la gente que viene a la laguna también. Muchachos, si disfrutamos de la laguna, nos llevamos la mugre. ¿Cómo fue? Si un pañal, la señora que le cambió el pañal al bebé, ¿pensará que los oretes después crecen acá naturalmente? ¿El que dejó esa bolsa de basura toda ordenadita ahí, ¿pensará que el camión de la basura pasa luego por acá y se lleva la basura? ¿O pensará, los animales vienen, la van a romper y se van a alimentar de plástico? La verdad, muchachos, somos muy pelotudos a veces. Somos muy pelotudos. Perdón que lo diga con estas palabras, pero me indignan. No es solamente ahí, mi familia está ahí abajo del árbol y está todo mugriento alrededor. La verdad que es un asco, pero además que sabemos que la gente es mugriente y esto es un asco. No hay un guardapuna que le pide una multa, nadie revisa, no hay gente en la municipalidad. Después falta laburo. Y pongan a alguien a laburar acá, muchachos, pongan a juntar las cosas con un palito. Miren la mugre que hay. Multen a los que tiran mugre. Es increíble, increíble de verdad, increíble de verdad. Una tremenda mugre. Pero bueno, no vinimos a renegar. Vamos a pescar lo que nos deje el tiempo. Estaba feo para la playa porque daban lluvia. Así que vamos a pescar. Vamos a tirar la cañita y vamos a disfrutar un rato. Ya hice el momento de catarsis en contra de la gente que deja esta mugre. Y de la municipalidad que en la puta vida cuida la laguna de los padres, muchachos. De alguna manera hay que decirlo. Que de amigos, haciendo amigos este video. No, no, no. 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 Bueno, lo importante es cuando tiramos, cae, despegamos del fondo y lo dejamos ahí. Voy a traer el chillacoco, que no sé cómo se llama, la alarma coquística, bueno, la alarma de pesca, para ver si funciona nuevamente. Ponemos la alarma coquística, la graduamos. No, a ver cómo está, para que esté bien graduado, está para abajo, está para ahí. Ahí va. No, 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 no. La vamos a dejar ahí. Tiene un color en nylon que no alcanzo a distinguir, así que bueno, vamos a ver. La cerveza, vamos a tomar una cerveza, vamos a hacer una picadita y hagamos un sacuchito. No se puede prender fuego acá, así que bueno, arrancamos con eso muchachos. Se acaba de activar la alarma coquística. Pues se activó porque se activó el movimiento. No, 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 no. Vamos a ver, viene muy livianito, si es algo pequeño, pero... La derma coco no falla. A ver, la derma coco. Estos son los momentos de incertidumbre, donde decís viene algo o no viene nada. Y viene algo, me parece, eh. Pero no se mueve. Porro. El bagre. El bagre. El bagre. El bagre. El bagre. Va. Gren. Sió. Va. Gren. Sió. Va. Gren. Sió. Va. Gren. Sió. Vamos a darle paña a grijito. Vamos a darle paña a grijito. ¿Vamos? No es una super bestia, pero es un bagrecito. Uy. Se va. Uy. Se va. Se va. Vamos a correr. El bagre. El bagre. Sió. Y me devolvió la carnada intacta. Así que, muchachos. El bagre. El pescado. ¿Cómo es paisano? ¿Cómo es? ¿Qué te pensás? Que yo no pescaba bagre? A ver, papi. A ver, querido. Va. Gren. Y sonó la alarma. ¡Cosco! Lo que fue más extraordinario aún. Jajajaja. Bueno. Alejate un poquito. Cuidate. No sé siquiera. Pienso, a ver. Tienes un montón. Tienes un montón de parque sin cabeza. Silenido. ¿Dónde estás amor de mi vida? Que no te puedo encontrar ¿Qué pasó con esto? ¿Pero cómo se activó la alarma? Picó y tocó, tocó, tocó Ya estamos hechos Voy a tensar un poco Sacamos de allá Que estaba entre medio de la panza Entre medio de los junkelis Vamos a desclavar del fondo ¿Por qué desclavo del fondo? Porque si tira el pescadito Transmite mejor La vibración Acá donde tengo el sensor de pique Al menos eso es lo que quiero pensar Sensor de pique Ahí está La trampa perfecta de siluro Mano para un lado Cadena para el otro Esperen que yo no soy el paisano bailando Así que tengo pensado El baile del pescado El baile del pescado Vamos Matías El baile del pescado Vamos Matías El baile del pescado Vamos Vamos Bueno Acabamos de almorzar Y Vamos a cambiar Carnada No sonó El El coco dispositivo Pero me parece que algo viene Guarda Puede ser Atención Guarda El Dispococo Está más pesado Hoy Que Cuando traje El Pagrecito Guarda Guarda Viene algo Viene algo Alta Canto Vamos 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 No No cambiamos Carnada Porque estamos Carnada Con la misma Armada Tiro Pensamos Ponemos El dispositivo Coquístico Y seguimos disfrutando La tarde Está Bárbara Una Para disfrutar A ver Esto Muy Tensa Quedó Pero Vamos A Desclavar Quedó Un Cañazo Al Cozete Se mueve Para Todo El Trípode Listo Estamos Listos La tormenta Va pasando Así que Por ahora Estamos a salvo Gotas No han caído Vamos Te gusta Robar Cámara Muchachos Se viene el agua Se viene el agua Para acá clareó Pero acá arriba Nuestro Está bastante Julero Entonces Vamos a prender La retirada Estoy con la familia Y más vale cuidarlo Porque si no No me van a querer acompañarme Sacamos un bagrecito Eh bagrecito Sacamos un bagrecito Estoy feliz Almorcé en la laguna Aprovechamos el día Igual Aunque estuviese feo Más no se puede pedir Gente Gracias por la compañía Nos vemos En otro Mini video No sonó mal Un bagre Y nada más Pero uno es uno Muchachos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!